Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Estamos en el mes de octubre, aquí se habla un poquito acerca del cáncer, de prevención, se habla mucho del cáncer de mama, es un mes rosa y hoy vamos a hablar acerca de qué beneficios o cuáles son los beneficios que podemos obtener de una alimentación para poder prevenir el cáncer. Acordémonos que es prevención, ¿verdad? Y si ya en algún momento hemos tenido cáncer y todo eso, pues con más razón hay que seguir ciertas recomendaciones y llevar una alimentación saludable. Entonces, ¿cuáles son las causas del cáncer? Son multifactoriales, hay muchísimas, ¿verdad? Pero se ha visto que un estilo de vida y el tipo de alimentación pues tienen o juegan un papel muy importante en la prevención del mismo. ¿Qué es un estilo de vida que puede afectar? Bueno, fumar de manera excesiva, bueno, fumar en general, ¿verdad? El consumo de licor de manera excesiva, perdón, no realizar actividad física y pues no mantener un peso adecuado. Son parte de los estilos de vida que son modificables y los cuales nos van a beneficiar no solo en la prevención del cáncer, sino en la prevención de un montón de patologías. Sin embargo, pues en este caso estamos hablando del cáncer. Ahora vamos a brindar algunas recomendaciones. Bueno, la primera es preferir el consumo de frutas naturales antes que jugos, frutas o envasadas procesados, ¿ok? Siempre lo natural va a traer más vitaminas, más minerales y más antioxidantes, de ahí la importancia de consumirlas frescas. Consumir vegetales frescos como tomates, espinacas, zanahoria, brócoli, ¿verdad? Todo este tipo de alimentos. Consumir cereales, ojalá que sean integrales, pan, arroz, tortillas, avena, harinas integrales. Consumir semillas como la linaza, la chía, el maní, las almendras, esas tienen antioxidantes, los cuales también, acordémonos que los antioxidantes ayudan a disminuir el efecto oxidante, que es el que en muchas ocasiones son los que genera cáncer. Incluir leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, ojalá un mínimo de media taza al día. Limitar el consumo de carnes procesadas como embutidos, salchichón, salchichas, chuletas ahumadas, ya que esos tienen compuestos que vienen a aumentar el riesgo de tener cáncer. Endulzar las bebidas de manera moderada, no consumir una excesiva cantidad de azúcar. La recomendación por día son seis cucharaditas, entonces ojalá no pasarnos de esa recomendación. Evitar bebidas procesadas, bebidas enlatadas o carbonatadas como gaseosas. Evitar el consumo de comidas rápidas, ¿verdad? No comerlas de manera excesiva ni muy frecuente. Utilizar poca grasa al cocinar los alimentos. Evitar la utilización también de mantequillas o manteca de cerdo a la hora de hacer la cocción. O sea, no incluirlas cuando vamos a cocinar. Tal vez tenemos o podemos utilizar aceites un poquito más saludables como canola, aceite de girasol o incluso aceite de soya. O sea, consumir lácteos o alimentos bajos en grasa. Y cuando vamos, por ejemplo, a comer pollo o algún tipo de carne, pues preferiblemente eliminar la grasa de esos alimentos con tal de disminuir ese aporte. Ya que al final y al cabo los productos cárnicos lo que nos van a aportar son proteínas. Y eso es lo que buscamos de ellos. Si por otro lado hacemos preparaciones donde vamos a empanizar, a freír o vamos a consumir las partes grasosas de las mismas, pues igual estamos consumiendo grasa y grasa que no nos está aportando muchos beneficios a la salud. Un estudio que encontré según el Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos dice que una alimentación saludable, rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, va a fortalecer el sistema inmune. Y eso hace que, por ejemplo, tengamos una incidencia del 30 al 40%, o sea, una menor incidencia en esos porcentajes del riesgo de padecer cáncer. Entonces, de ahí la importancia. Como habíamos visto, bueno, pues es una alimentación saludable que aporte todo lo que nuestro cuerpo necesita. No solamente ayuda en la prevención del cáncer, sino en la prevención de un montón de patologías. Así que manos a la obra y hay que hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!